Bueno gente, hace algunos días atrás les compartí un video con todos los rumores que conocíamos sobre el Moto G5G Plus Pero ya el teléfono se hizo oficial Y en esta ocasión, como siempre, les traigo todas las características de este nuevo dispositivo Sus precios y también su disponibilidad Así que quédense en este video para conocerlo Antes de comenzar con este video, te quiero invitar a que dejes tu mega like azul Para que así YouTube recomiende este video y el canal continúe creciendo Y también para que el tío Iron les diga Ahora sí, vamos a comenzar de una vez Bueno gente, lo primero que debemos de saber sobre este dispositivo es que ha sido lanzado primero para el mercado de Europa La compañía ha prometido que dentro de poco va a estar disponible para mercados como Estados Unidos y también Arabia Saudita Ahora bien, hablando ya sobre lo que realmente nos interesa que es el dispositivo en sí Como pueden ver trae un diseño que como les dije en un video anterior hablándole sobre los rumores y filtraciones Es un diseño que se parece muchísimo al de el Huawei P40 Lite Por ese hecho no quiere decir que el teléfono sea una muy buena propuesta Porque desde mi punto de vista sí que lo es Pero bueno, hay que resaltar que los diseños se parecen bastante En la parte trasera tenemos un módulo de cámaras con cuatro sensores A un lado ya tenemos el flash LED del dispositivo Tenemos también el logotipo de Motorola en la parte trasera Y en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada con dos sensores O sea, tenemos dos perforaciones independientes Que es un detalle que sí que llama bastante la atención de este teléfono Y si se fijan también en el lateral derecho tenemos el lector de huellas dactilares del teléfono La pantalla de este es exactamente de 6,7 pulgadas y es Full HD Plus Con una resolución de 2520 x 1080 píxeles Un ratio de 21 x 9 y una tasa de refresco de 90 Hz La tecnología que se implementa en esta pantalla es LCD Y ya pasando al apartado de las características internas Este viene con el Snapdragon 765 Que sí que me sorprendió bastante que implementaran este chip O sea, que es un muy buen procesador y es bien potente Y hasta ahora me ha dado una muy buena experiencia en distintos dispositivos Este teléfono viene en versiones de 64 o 128 GB de almacenamiento interno Acompañado de 4 o 6 GB de memoria RAM Y la memoria se puede expandir vía micro SD hasta los 1 TB La batería de este es de 5000 mAh y cuenta con carga rápida Turbo Power de 20W También gracias a su procesador cuenta con compatibilidad para redes 5G También trae NFC, puerto USB tipo C Y ya hablando sobre el apartado de las cámaras que sí que es bien importante En la parte frontal como les dije tenemos dos sensores independientes Uno de 16 megapíxeles con apertura 2.0 Y también tenemos un gran angular de 8 megapíxeles con apertura 2.0 Y en cuanto a las cámaras traseras como les dije tenemos cuatro sensores En primer lugar tenemos un sensor de 48 megapíxeles con apertura 1.7 Un sensor macro de 5 megapíxeles con apertura 2.2 Un sensor gran angular de 8 megapíxeles Y por último un sensor de profundidad o bokeh de 2 megapíxeles También ya hablando sobre el sistema operativo o el software en sí El teléfono viene con Android 10 bajo la capa de personalización My UX También se agradece bastante que este aún cuente con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Y también un detalle bien importante es que este es resistente a salpicaduras Ahora mi gente como les dije anteriormente ya el dispositivo se encuentra disponible a la venta en Europa Y va a estar disponible en colores azul y también en púrpura El precio base de este es de 349 euros para la versión de 64 de memoria interna Y 4 GB de memoria RAM O sea que en dólares estaríamos hablando de unos 395 dólares Y la versión más alta en características que es la de 6 de RAM Y 128 de almacenamiento interno Llega a un precio de 399 euros Estaríamos hablando del cambio de 450 dólares Y bueno gente estas son todas las características precios y disponibilidad Que ustedes deben de conocer sobre el nuevo Moto G 5G Plus Un dispositivo que realmente sí que luce bastante bien en el apartado de los internos Y también en el apartado de las cámaras Y me gustaría que ustedes dejen aquí debajo que opinan sobre el teléfono en sí Todas sus características y también sus precios Y bueno gente antes de finalizar con este gran video Les quiero invitar a que dejen su gran like Compartan y se suscriban en este gran canal Ya que la familia se está haciendo mucho más grande cada día Como ya la gran mayoría de ustedes saben Diariamente estamos publicando interesante contenido sobre tecnología Así que no se lo pierdan Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.